Bienvenidos a Ancash Ancash está ubicada en la costa y sierra, al noroeste del Perú Fue establecida el 28 de febrero del año 1839 por el presidente Agustín Gamarra Ancash te espera con los brazos abiertos a un mundo enigmático y lleno de aventura Sus atractivos turísticos son Pumcurí, ubicado en el distrito de Nepeña cerca al distrito de San Jacinto Las Algas, ubicada a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Casmo El Guaro, antigua aldea de pescadores ubicada en Casmo Mojeque, ubicada a 16 kilómetros de Casmo, siguiendo por la carretera de Guaraz Sechín, ubicada en la provincia de Casmo a 5 kilómetros de la ciudad de Casmo Chanquillo, es una fortaleza ubicada en el valle de Casmo Cailán, es una ciudadela que está ubicada en el distrito de Nepeña Palamenco, se encuentra ubicado en el valle de Lacramarca Pañamarca, se encuentra en el distrito de Nepeña Pintanán, se encuentra en el distrito de Gauda, en la provincia de Carlos Fernando Fiscarral Las Lagunas de Yanganuque, se encuentran a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de Yungay Tunchukai, ubicada a 2 kilómetros de la ciudad de Caraz Queuchuk, ubicada dentro del Parque Nacional de Huascarán, cerca a la quebrada de Guaytayapan Callejón de Guayas, valle de 200 kilómetros formado por la cordillera blanca y negra Chavín de Guantar, situada a 109 kilómetros al sur de la ciudad de Huaraz Fortaleza de Yainu, situada en las cumbres cercanas a Pomabamba y Piscobamba, en la zona norte del callejón de Conchucos El río Santa El río Santa El río Santa La Galgada La Galgada Construido al margen izquierdo del río Tabrachata Burjah Urcawaino, ubicada a 7 kilómetros al noreste de Huaraz El río Maranú Es el límite oriental con el Departamento de la Libertad. Folclor Amcaus también está representado por la música. Y entre las más populares manifestaciones folclóricas destaca la chuscada Ancashim. Esta danza es caracterizada por su alegría y su ritmo lluvadero. Guantillas Danza guerrera pre-inca Chachas Consiste en el baile cadencioso de 15 a 17 personas. Los Negritos Danza al son afro de unos bombos. Artesanía Diversas manifestaciones guardan la tradición artesanal de Ancash. Destacan la confección de trajes típicos y el bordado de coloridas colleras. Además, se manifiesta el arte de la fabricación de velas, muy utilizada en las diversas procesiones de la zona. Finalmente, entre las otras labores artesanales se encuentran las brazadas de lana de chavín, la cerámica de tiraca, el torre forjado, el repujado de cuero y la cestería. Gastronomía Dentro de los platos típicos del departamento de Ancash destacan... El picante de cuyo Los tamales El chuchicanca La pachamanca Las uitas Las uitas Y muchos otros platos típicos más. Por eso y por muchas cosas más, Ancash es una gran región, llena de muchas maravillas. Y Ancash te espera con mis brazos abiertos. Lleva a Ancash en tu corazón.